Durante la tarde balearon al padre de Héctor Urban y hoy día, exactamente a las 8 de la tarde con 40 minutos, acaban de balear la casa de Héctor Urban que estaba con su familia al interior. Ministra del Interior, Subsecretario, uno de ustedes tiene que apersonarse en la casa de Héctor Urban. Esto no es posible, que teniendo militares en la zona, carabineros desplegados, siga sucediendo esto. Además, se están atacando a balazos la Comisaría de Arcilla. Esto no es posible y no da para más. Subsecretario o Ministra, ustedes tienen que venir a la Araucanía y apersonarse en la casa, en el domicilio de Héctor Urban. Durante la tarde balearon al padre de Héctor Urban y hoy día, exactamente a las 8 de la tarde con 40 minutos, acaban de balear la casa de Héctor Urban que estaba con su familia al interior. Ministra del Interior, Subsecretario, uno de ustedes tiene que apersonarse en la casa de Héctor Urban. Esto no es posible, que teniendo militares en la zona, carabineros desplegados, siga sucediendo esto. Además, se están atacando a balazos la Comisaría de Arcilla. Esto no es posible y no da para más. Subsecretario o Ministra, ustedes tienen que venir a la Araucanía y apersonarse en la casa, en el domicilio de Héctor Urban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!